Hola, yo soy Juan en el día aproximadamente 15-20 de la cuarentena y hoy les voy a hablar sobre una serie de cómics muy muy buena llamada Lock and Key Lock and Key es un cómic de horror y misterio escrito por Joe Hill y dibujado por Gabriel Rodríguez Joe Hill es un escritor de torno contemporáneo el cual da la casualidad de que es hijo de Stephen King de él he leído tres cosas, he leído Nosferatu, he leído Horns, que es Cuernos y Lock and Key y puedo decir con total seguridad de que no le debe nada a su papá, él tiene mucho mérito propio y me atrevería a decir incluso que él escribe mejor que él por lo poco que he leído y mira que me gusta mucho Stephen King Ahora, Lock and Key hace un juego de palabras, el título con las palabras candado y llave Lock significa candado y equipo significa llave pero Lock aquí también es el apellido de los protagonistas de la historia que son, es la familia Lock son los tres niños, Tyler, Kinsey y Bot la historia empieza cuando en unas vacaciones de verano un adolescente con problemas mata al papá de los niños Lock entonces, tras esa tragedia, ellos se mudan a la casa donde crió su padre una mansión muy grande y muy bonita en Lovecraft, Massachusetts esta mansión se conoce popularmente como Key House o la casa de las llaves ¿ok? al llegar a la mansión, a su nuevo hogar, el más pequeño de ellos, Bot Lock descubre una llave color negro él la prueba por diferentes cerraduras pero ninguna abre hasta que llega a una puerta color negro al usar la llave en la cerradura y cruzar el umbral su alma se separa de su cuerpo su cuerpo queda ahí, en el umbral pero su alma es libre de vagar de vagar por todos alrededores es una puerta que básicamente pues te mata con la peculiaridad de que tú puedes tu alma puede regresar por el umbral y entrar de nuevo a tu cuerpo o sea, es como se llama la llave fantasma ¿ok? y básicamente ese es el tema central de lo que aquí que en la mansión hay ocultas un montón de llaves llaves que tienen poderes mágicos por ejemplo, por decirles algunas hay una que se llama la llave de la mente o la llave de la cabeza, la verdad no me acuerdo que cuando tú la tienes tú ves a las personas con un hoyo de cerradura aquí en el cuello y tú puedes insertar la llave, girarla y abres la cabeza de las personas para ver qué hay dentro o sea, sus pensamientos eso te permite ya sea agregar cosas como si quieres aprender un libro puedes agregar el libro y la cierras y ya vas a saberlo pero también puede permitir quitar cosas y eso ya es se presta para más peligros ahí ya les dije no llaves pero son dos de un montón son muchas, muchísimas llaves en las cuales van descubriendo poco a poco los niños Locke pero eso no es todo porque el asesinato de su padre no fue casualidad el que lo asesino estaba buscando específicamente una llave buscaba una llave y lo hacía comandado por una misteriosa entidad conocida como la Dama de las Sombras el cual el niño Bot conoce el primer día en su mansión con el tiempo como cuando avanza la historia ellos ven que lo que vivió su padre en la juventud tuvo consecuencias que lo ligan al presente o sea, básicamente los pecados de su padre los persiguen al día de hoy y estará en ellos y en su higiene y fortaleza el cómo lidiar con esta situación y cómo combatir a la misteriosa Dama de las Sombras y pues aprovechar todas las llaves a su disposición eso es por el lado fantasioso también por el lado humano por el lado humano es una historia muy muy conmovedora acerca de cómo la relación entre los padres y los hijos suele ser difícil en entenderse entre ellos debido a las situaciones que pueden suceder dificultades que trae la vida o el gap generacional que existe entre ellos y también nos habla sobre la reconciliación y el cómo perdonarse a uno mismo y aceptar un duelo o sea, en ocasiones sí se pone muy emotiva la historia la historia está comprendida en seis volúmenes el primero de ellos se llama Bienvenidos a Locra aquí lo tengo es de ese tamaño, así delgado creo que tiene seis grapas individuales de adentro y pues aquí tenemos, aquí tenemos la mansión Key House y la llave, la que te convierte en fantasma aquí en la portada en cada tomo tenemos una llave diferente los títulos son Bienvenidos a Lovecraft aquí tenemos Juegos Mentales la Corona de Sombras las Llaves del Reino Mecanismos de Relojería y Alpha y Omega yo tengo uno extra que se llama Cielo y Tierra pero ese, como dije, es extra trata sobre, son un par de historias acerca de los ancestros de la familia Locke porque sí, estas llaves se han ido pasando de generación en generación desde la guerra de independencia americana hasta la actualidad y cada generación de los Locke ha ido añadiendo un poco a este misterio pero eso ya no se los voy a decir yo lo voy a dejar para que ustedes lo descubran si deciden leerlo debo decir que la historia es buenísima está perfectamente hilada no deja cabos sueltos es una historia de redención reconciliación, perdón aceptación y misterio incluso tiene tintes Lovecraftianos así de curioso es esta serie de cómics la verdad es muy adictiva yo no pude parar de leerlo yo creo que esto lo leí hace muchos años pero hace poco los compré la colección y yo creo que me lía uno por día así es, o sea, se leen relativamente rápido pero es más que la historia es muy adictiva y el dibujo también es muy atractivo Gabriel Rodríguez hizo un trabajo excelente otra cosa que me gustó es que al final de cada tomo vi una especie de índice de todas las llaves encontradas junto con una breve descripción tomada de algún archivo de un miembro de la familia Locke por ejemplo, estas llaves son las primeras hechas y las cuales fueron forjadas por Benjamin Locke durante la guerra de la independencia americana está padre porque con sólo estos pequeños textos tú puedes ir formando una historia de alguna generación pasada de la familia Locke y algunas de esas son muy, muy interesantes y me gusta ese concepto de que sólo tienes un pequeño vistazo a lo que fue en su vida porque sí hay unas muy, muy... guau es como una mini historia que comprende varias generaciones y te hace preguntarte qué más hay y pues claro, en el tomo extra vienen un par de esas historias una ambientada a principios del siglo XX y la otra durante la época de los mafiosos allá por los años 20 otra cosa es que recientemente esta serie de cómics tuvo su propia adaptación en Netflix la cual yo no he visto pero me dispongo a ver de entrada sé que algunas llaves son diferentes pero pues no si son fieles dentro de lo que cabe al material original no va a decepcionar en absoluto la verdad he leído demasiados cómics en mi vida y he leído mucho, mucho terror mucho misterio mucho Lovecraft pero esto es buenísimo es muy, muy bueno yo le doy 5 de 5 no está tan bien hecho y tan bien dibujado y... no sé me encanta es de mis cosas favoritas de todo lo que leí espero les haya interesado es una buena opción para leer esta cuarentena en México los publica editorial Panini son... creo que son... bueno van 6 tomos publicados más de Alexa no sé si yo no más según yo no creo que había otro llamado la casa de las muñecas pero no sé si está en español pero bueno eso ya es otra cosa yo soy Juan y nos vemos a la próxima bye hola soy Juan estaba editando y vi en internet que está programado un crossover entre Sandman la obra de maestra de Neil Gaiman y Locke and Gee el... el... del que acabamos de hablar y... sacar una imagen de lo que aparece en la portada del primer número del crossover aquí le voy a estar poniendo como de costumbre en la portada tiene una... una llave y pues resulta que yo reconozco esa llave ¿por qué? porque en el único tomo que tengo de Sandman ese es el único que tengo el libro 4 Estación de Niebla aparece esa llave esa llave es la llave que abre y cierra las puertas del infierno esta es la llave que aparece en la portada soña de que esto se va a descontrolar eso era todo bye un detalle curioso me di cuenta ahorita que se va a descontrolar 10 10 11 14 25